Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre la probabilidad. La probabilidad es la posibilidad de que algo pase. En probabilidad se trabaja con procesos que involucran observaciones o mediciones, y al realizar una medición u observación se obtiene un resultado. Por ejemplo, al lanzar dos dados y obtener los números 4 y 6, estos números son un resultado. Existen ocasiones en que una colección de resultados comparten alguna propiedad de interés, y a esta colección de resultados se le llama evento. Por ejemplo, obtener una suma de 4 en el lanzamiento de dos dados. Necesitamos un 1 y un 3, o 2 número 2. Observa que obtener el número 4 puede ocurrir de maneras diferentes, 1 y 3, o 2 y 2. Entonces, en resumen, un resultado es eso, un resultado de una observación, y un evento es una combinación de resultados. Tener claridad en lo que es un resultado y un evento nos ayudará a comprender la probabilidad. Las probabilidades se expresan con números entre 0 y 1. Tener una probabilidad de 0 significa que algo nunca va a suceder, mientras que una probabilidad de 1 indica que algo va a suceder siempre. Observa. La probabilidad de que lluevan perros y gatos es de 0. La probabilidad de obtener águila en el lanzamiento de una moneda es 0.5. Y la probabilidad de que llueva al menos una vez en el planeta Tierra en este año es de 1. Primero, se escribe P del evento para referirse a la probabilidad de un evento. Existen tres maneras de ver a la probabilidad. Una es mediante el método clásico, el método de frecuencias relativas y las probabilidades subjetivas. Empezamos con el método clásico. En este método se supone que todos los resultados son igualmente probables. Y para utilizar el método es necesario calcular el número de formas en que puede ocurrir el evento y dividirlo entre el número total de resultados. Por ejemplo, ¿cuál será la probabilidad de seleccionar una bola roja de una bolsa que contiene una bola azul, una roja y una negra? Lo primero para utilizar el método es asegurarnos de que las tres bolas tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas. Supongamos que así es. Ahora, el número de formas en que puede ocurrir el evento, seleccionar bola roja de la bolsa, es 1, ya que solamente hay una bola roja en la bolsa. Y el número total de resultados es de 3, ya que en total tenemos 3 bolas en la bolsa. Entonces, la probabilidad de seleccionar una bola roja es 1 tercio. Otra manera de definir la probabilidad es con base en la frecuencia relativa. Y la define como la frecuencia relativa observada de un evento durante un gran número de eventos. Observa el ejemplo. Si durante un año llueve en promedio 172 días, se puede decir que la probabilidad de lluvia en un día seleccionado aleatoriamente será de 172 entre 365 días. Y la probabilidad subjetiva se basa en estimar las probabilidades utilizando la experiencia, el juicio o la intuición. Por ejemplo, yo puedo decir que la probabilidad de que el próximo año viaje a Europa es de 0.3. O que la probabilidad de que tenga un bebé el siguiente año es de 0.7. O tú puedes decir que la probabilidad de que tu equipo de básquetbol quede campeón el siguiente año es de 0.2. Observa que estas probabilidades están basadas en el juicio o la intuición. A lo largo de este video conocimos los conceptos básicos de probabilidad, los cuales te ayudarán cuando veas las distribuciones de probabilidad. Pero estas las conocerás más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Ya!